El secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Chuo Torrealba, aseguró que no se efectuó una reunión entre el gobierno y la oposición en Santo Domingo, República Dominicana. Hasta el momento, el encuentro entre las dos partes no ha sido confirmado por voceros del gobierno nacional. A través de su cuenta en la red social Twitter, Torrealba informó que los representantes de la MUT tuvieron un encuentro con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Manuel Torrijos de Panamá para reiterar los puntos indispensables de la oposición ante un posible diálogo. Por su parte, el dirigente opositor Enrique Capriles hizo un llamado a las rectoras del Consejo Nacional Electoral a dar una pronta respuesta al país sobre la fecha del revocatorio. Con respecto a un posible encuentro con el gobierno, Capriles insistió que para que haya diálogo debe haber referendo revocatorio. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Noti Minuto.